hey que onda youtube como pueden ver aqui les traigo el review de los audífonos que me dieron para gaming o para videojuegos de gx gaming estos son los more dax y pues que les puedo decir de estos audífonos la verdad he estado muy satisfecho con ellos y pues hay que empezar el review si no han visto el unboxing les dejo el video ahi del unboxing y pues si no aquí están los accesorios con los que venia aqui como pueden ver esta el cable que se conecta a tu control de xbox 360 yo no ocupé eso porque uso el ps3 aqui estan los cables de audio que van atras y arriba de estos se conectan los que vienen de consola pero eso ya hablamos despues el micrófono que se puede quitar a tu audífonos puedes usarlos como audífonos regulares o los puedes usar como un micrófono aqui esta lo que controla si lo quieres usar para pc o para videojuegos o controlas tu volumen o si quieres cancelar el sonido saliendo de tu micrófono aqui esta de un lado donde esta para poner el pc o para juegos aqui esta donde controles el volumen de tus audífonos que tan recientes que se escuche y pues aqui teniéndoles que tiene tambien o viene para un clip para que lo puedas poner en tu camisa chamara lo que traigas puesto tambien esta aqui demostrando que es el alambre como se diga que tiene cable como pueden ver viene con el usb y el otro que es para el sonido y ahorita lo van a dar una mostracion de mas o menos como se utiliza o como va conectado aqui va conectado agarras el usb que va conectado a tu ps3 en mi caso agarramos el de audio y lo vamos a conectar a este que es tu volumen como si fueran tus audífonos regulares conectas aqui y estos van a ir a como dije los cables que conectas a tu tele o a lo que sea sistema de audio y pones ahi atras arriba en los orificios conectas los cables de audio que vengan de tu xbox o ps3 o lo que ustedes esten usando y aqui les estan enseñando que viene como dije con un micrófono que puedes ponerselo o quitarselo si lo vas a usar para musica o si vas a usar el micrófono y puedes moverlo para cualquier lado que tu quieras para arriba o para abajo y es muy facil no mas lo conectas ya esta conectado y como dije lo ajustas a donde tu creas que vas a poder escucharte mejor para arriba o para abajo para los lados y pues entonces se escucha claramente el micrófono aqui les voy a enseñar que en este hoyito que esta abajo se conecta directamente los audífonos a tu control de xbox que sale el sonido y esto yo como dije yo no tuve necesidad para este cable ya que yo use ps3 y pues demostrandoseles aqui que puedes cancelar el audio de tu micrófono y quitarlo y obviamente esa lucecita ahí prendería roja o verde si estas si te escuchan o no ahora hay que pasar a la calidad de audio ya que aqui les enseño unas tomas del audífono de los audífonos la verdad es muy buena la calidad de audio muy balanceado no mucho bajo ni nada como estamos acostumbrados o estamos acostumbrados en sonidos o audífonos de gaming se escucha muy bien balanceado la verdad no puedo pedir mas muy buena experiencia no es un true surround osea no escuchas que viene atrás de ti pero escuchas izquierda derecha alcanza a diferenciar si alcanza a conocer si viene atrás mas o menos pero no tanto porque dije no es true surround pero tiene una muy buena calidad y como pueden ver el cable es grueso y se ve que va a aguantar pero si son unos audífonos que la verdad he disfrutado mucho y como dije no no se que mas decir es un buen par de audífonos que la verdad lo recomiendo y aqui esta el tamaño si tienes una cabeza muy grande se pueden expandir en se ve que son flexibles y que van a aguantar la verdad les recomiendo audífonos de GX gaming recojan unos se los recomiendo